Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy buenos días para todos. Celebramos esta fiesta de Pentecostés, y la renovación para nosotros de esa efusión del Espíritu Santo. Porque es Dios el que se hace presente, para renovar en nosotros su presencia. En un momento de silencio, presentémosle al Señor, todas las intenciones que traemos en el corazón. Gracias. 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 Oración de preparación para la Santa Misa Oración de San Ambrosio Amable Señor Jesucristo, yo pecador, sin presumir nada por mis propios méritos, pero lleno de confianza en tu misericordia y tu bondad, me acergo con temor y temblor al altar de tu banquete, puesto que tengo el corazón y el cuerpo manchados por innumerables crímenes y mi inteligencia y mi boca mal vigilados. Por eso, pobre pecador oprimido por la angustia, acudo a ti, oh Divinidad Santísima, oh tremenda majestad fuente de misericordia, y me apresuro a buscar la salud de mi alma bajo tu protección. Ya que no puedo mirarte como juez, suspiro por tenerte como salvador. Te presento, Señor, mi llaga, si te descubro mi vergüenza, pues es que grandes y muchos son mis pecados. Por eso temo y, sin embargo, espero en tu misericordia, que es infinita. Mírame con ojos de misericordia, Señor Jesucristo, Rey Eterno, Dios y hombre crucificado por nosotros. Escúchame que espero en ti, ten compasión de mí, que estoy lleno de miserias y pecados. Tú, fuente de misericordia que emana sin cesar, salve víctimas de salvación, ofrecí en la cruz por mí y por todos los hombres. Salve sangre noble y preciosa que, brotando en las llagas de mi Señor Jesucristo crucificado, lavas los pecados del mundo. Recuerda, Señora, tu criatura redimida con tu sangre. Me arrepiento de haber pecado y deseo amendar mi vida. Borra, Padre Clementísimo, todas mis iniquidades y pecados para que, purificado en la mente y en el cuerpo, merezca dignamente celebrar ese santo sacramento. Y concédeme que la comunión del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, que indignamente me atrevo a recibir, sea remisión de mis pecados, purificación perfecta de mis delitos, destierra mis malos pensamientos y regeneración de mis sentidos. Eficacia saludable de obras que te agraden y defensa firmísima contra las hechanzas de los enemigos de mi alma y de mi cuerpo. Amén. Oración a la Santísima Virgen María Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María, yo, pecador indigno y miserable, me acojo a ti con todo el afecto de mi corazón, implorando tu piedad para que a mí y a todos los sacerdotes que en este lugar y en toda la Santa Iglesia van a ofrecer el santo sacrificio, te indes asistirnos con bondad, como acompañaste a tu Hijo dulcísimo en la cruz, para que ayudados con la gracia podamos ofrecer en presencia la endivisa de Santa Trinidad esta hostia digna y aceptable. Amén. Yo hago intención, fórmula de la intención, yo hago intención de celebrar esta Santa Misa y de consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo según el rito de la Santa Iglesia Católica para la alabanza de Dios Omnipotente y toda la Iglesia Peregrina de la Tierra, por todos aquellos que se han encomendado a mis oraciones en general en especial, por la paz y la tranquilidad de la Santa Iglesia y del mundo, Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos conceda alegría y paz, conversión y tiempo de verdadera penitencia, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia en el bien obrar. Amén. En un momento de silencio, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Amén. 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 Gracias. 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 Ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, te empiezas de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te empiezas de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios nuestro que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos Santificas a toda tu iglesia en todo pueblo y nación Derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra Y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles Aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación del Evangelio Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con atención la Sagrada Escritura Cuatro personas que por favor nos colaboren con las lecturas Muchas gracias Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Al cumplirse el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar De repente Se produjo desde el cielo Un estruendo Como de viento que soplaba fuertemente Y llenó toda la casa donde se encontraban sentados Vieron aparecer unas lenguas Como llamaradas Que se dividían Posándose encima de cada uno de ellos Se llenaron todos De Espíritu Santo Y empezaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les concedía manifestarse Residían entonces en Jerusalén Judíos Devotos Venidos de todos los pueblos Que hay bajo El cielo Al oírse este ruido Acudió la multitud Y quedaron desconcertados Porque cada uno Los oía hablar En su propia lengua Estaban todos Estupefactos Y admirados Diciendo No son galileos Todos esos que están hablando Entonces ¿Cómo es que cada uno de nosotros Los oímos hablar En nuestra lengua nativa? Entre nosotros Hay partos Hay partos Medos Elemitas Y habitantes De Mesopotamia De Judea Y Capodosia Del Ponto Y Asia De Frigia Y Panfilia De Egipto Y de la zona De Libia Que limita Con Sirene Hay ciudadanos romanos Forasteros Tanto judíos Como proselitos También hay cretenses Y árabes Y cada uno Los oímos hablar De las grandezas De Dios En nuestra propia lengua Palabra de Dios Al Salmo contestamos Envía tu Espíritu Señor Y repuebla la faz de la tierra Bendice alma mía al Señor Dios mío Que grande eres Cuantas son tus obras Señor La tierra está llena De tus criaturas Les retiras el aliento Y expiran Y vuelven a ser polvo Envías tu Espíritu Y los creas Y repuebla la faz de la tierra Bendice alma mía al Señor Y repuebla la faz de la tierra Gloria a Dios para siempre Goza el Señor con sus obras Que le sea agradable mi poema Y yo me alegraré con el Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Y repuebla la faz de la tierra Segunda lectura Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Nadie puede decir Jesús es Señor Sino por el Espíritu Santo Y hay diversidad de carismas Pero un mismo Espíritu Hay diversidad del misterios Pero un mismo Señor Y hay diversidades de actuaciones Pero un mismo Dios Que obra todo en todos Pero a cada cual se le otorga La manifestación del Espíritu Para el bien común Pues lo mismo que el cuerpo Es uno y tiene muchos miembros Y todos los miembros del cuerpo A pesar de ser muchos Son un solo cuerpo Así también es Cristo Pues todos nosotros Judíos y griegos Esclavos y libres Hemos sido bautizados En un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y todos hemos bebido De un solo Espíritu Palabra de Dios Secuencia Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuaga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma al espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo tu mérito Su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos te alaben todos juntos Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Al anochecer de aquel día El primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas Por miedo a los judíos En esto entró Jesús Se puso en medio y les dijo Paz a ustedes Y diciendo esto Les encidió las manos y el costado Y los discípulos Se llenaron de alegría Al ver al Señor Jesús repitió Paz a ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Y dicho esto Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados Les quedan perdonados A quienes se lo retengan Les quedan retenidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tengan la bondad de sentarse Las palabras del Santo Evangelio Borren nuestros pecados Ven Creador Espíritu De los tuyos La mente a visitar A encender en tu amor Los corazones Que de la nada Te gustó crear Tú que eres Gran Consolador Y don altísimo de Dios Fuente viva Y amor Y fuego ardiente Y espiritual unción Tú tan generoso En dádivas Tú poder De la diestra paternal Tú promesa Magnífica Del Padre Que el torpe labio Vienes a soltar Con tu luz Ilumina los sentidos Los afectos Inflama con tu amor Con tu fuerza Invencible Fortifica La corpórea Flaqueza Y corrupción Lejos expulsa Al pérfido enemigo Danos pronto Tu paz Siendo tú Nuestro guía Toda culpa Logremos evitar Denos En flujo Conocer al Padre Denos también Al Hijo Conocer Y en ti Del uno y otro Santo Espíritu Para siempre Creer A Dios Padre Alabanza Honor y gloria Con el Hijo Que un día Resucitó Y a ti Abogado Y consuelo Del cristiano Por los siglos Se rinda Admiración Amén En la tradición De la iglesia A Dios Padre Se le ha atribuido La creación Aunque En cada una De estas obras Están los tres Porque los tres Son uno solo Pero se le atribuye A Dios Padre La creación Inclusive San Ireneo Decía que El Hijo Y el Espíritu Santo Eran las dos manos Con que había creado Todo Es cuando dice La Sagrada Escritura Por medio de él Por medio de Jesús Por medio de él Fueron creadas Todas las cosas También cuando dice En San Juan Capítulo uno En el principio Existía la palabra Y la palabra Estaba junto a Dios Y la palabra Era Dios Por medio de ella Se hizo todo lo que existe Y sin ella No se hizo nada De lo que existe Lo mismo que Cuando comienza El libro del Génesis Diciendo Que el Espíritu de Dios Se cernía sobre las aguas Es el comienzo Entonces Los tres están ahí Lo mismo En la redención Los tres Intervienen En la redención Aunque sabemos Que Jesús Es Quien Se inmola Y derrama Su sangre 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 Que ahora Se presenta A Dios Padre Como Un sacrificio De propiciación Por el pecado Y Paga el precio Del rescate Porque Dios Padre Nos había dicho A todos sus hijitos A los seres humanos Que el pecado Que el pecado No era el camino Que el pecado Produce muerte Si comen De ese fruto Del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Si comen De ese fruto Morirán Y esa sentencia Seguía firme Porque Dios No se echa Para atrás En la sentencia Y mucho más Cuando es el camino Correcto Si El camino De la santidad Y el momento En que el ser humano Falla Claro Dejándose Tentar Por el enemigo Dialogando Con el enemigo Que ya está mal Como cuando Hay pensamientos Que no son Y uno los consiente Pues en ese contexto El ser humano Falló Comió De ese fruto Del árbol Del conocimiento Del mal Del bien y del mal Y entró La muerte En el mundo Pero cuando Cristo Viene Asume Nuestra naturaleza Humana Y dice El texto Bíblico En Isaías 53 Hasta el capítulo 58 Que el cargó Sobre si Nuestro Pecado El no cometió Pecado Dice San Pedro El no cometió Pecado Ni encontraron Engaño En su boca Nunca la mentira Estuvo en la boca De Jesús Nunca ha estado Ahí la mentira Y dice Que el cargó Sobre si Nuestro pecado Y nuestro castigo Saludable Cayó sobre el O sea El castigo Que era para nosotros La muerte Lo recibió Jesús Y llegó hasta la muerte Efectivamente Murió Derramó Hasta la última gota De sangre Y con esa sangre Pagó el precio Del rescate En la obra De la redención Que se le atribuye A Jesús Pero que los tres Están ahí Porque el mismo Señor Dice El Padre Y yo somos Uno El Padre Y yo somos Uno No estoy solo El Padre Está conmigo Todos me abandonaréis Pero no estoy solo El Padre Está conmigo Y claro El Espíritu Santo Descendió sobre él En forma de paloma El día del bautismo Vivía adentro Son los tres Uno solo Ahora Al Espíritu Santo Se le atribuye La obra La tarea De la santificación Aunque claro Están los tres Porque es Lo que se conoce Como la inhabitación Trinitaria Donde dice Jesús El que me ama Cumplirá Mis mandamientos Y en otro texto Dice El que me ama Guardará Mi palabra Y después dice Y mi Padre Le amará Y vendremos Y haremos Morada En él Vendremos Dice Jesús Mi Padre Le amará Y vendremos En plural Son dos No es uno solo Como algunos dicen Y vendremos Y haremos Morada En él Haremos Morada En él Dice Jesús El que guarda Mis palabras Mi Padre Le amará Vendremos Y haremos Morada En él Y claro El mismo Señor También dijo Muchas cosas Tengo que decirles Pero no están En capacidad De cargar Con ellas Por ahora Cuando venga Él El Espíritu De la verdad Que os enviaré Desde el Padre El Espíritu De la verdad Dice Los guiará Hasta la verdad Completa Les recordará Lo que Dios Les ha enseñado San Juan 14 25 Y les mostrará Lo que ha de venir San Juan 16 Versículo 13 Les mostrará Lo que ha de venir San Juan El Evangelista El Apóstol Él ya vio La Nueva Jerusalén Mostró lo que ha de venir O sea El Señor está cumpliendo Sus promesas ¿Le recordará? Claro que sí 24 años Ya habían pasado Desde que Jesús Había ascendido al cielo Cuando se puso Por escrito El primer texto Del Nuevo Testamento 24 años Hasta el año 56 Y está en Primera Corintios Antes eran Cuatro cartas A los Corintios Pero se fusionaron Y quedaron dos Primera y segunda Corintios Pero eran cuatro cartas Y se fusionaron Ahora son dos Fue uno de los primeros Textos que se escribió Igual que Primera Tesalonicenses Cuatro Donde le preguntan Bueno Hay unos que ya murieron ¿Qué va a pasar con ellos? Se nos van a adelantar Van después ¿Qué va a pasar con los que ya murieron? Porque se esperaba Que la venida del Señor Segunda venida En gloria y majestad Era inminente Era inminente Eso se esperaba Por eso No se vio la necesidad De poner por escrito Porque la venida del Señor Era inminente Esa era lo que se pensaba Y eso se ve En esa respuesta Que a San Pablo Dice Pues los que murieron Los que durmieron Utiliza la metáfora Del sueño Habla de la muerte Como un sueño Los que durmieron En Cristo Son los que han muerto No se nos adelantarán Al toque de la trompeta Resucitarán Y juntos con ellos Junto con ellos Seremos arrebatados Al encuentro del Señor En las nubes Y San Pablo dice eso Los que vivamos Los que quedemos O sea Estaba la idea De que era inminente La segunda venida Del Señor Por eso no se veía La necesidad De poner por escrito Ya después En el Evangelio De San Marcos Va a mostrar Que el Evangelio Debe llegar primero A toda la creación Entonces viene Una gran tarea Eso no se hace En dos años Pues ya Se tiene la idea De que la venida Del Señor No es tan inminente Pero dice el Señor Vengo pronto En ese texto Apocalipsis En el último versículo Vengo pronto Entonces Pero ya Vemos que hay un espacio más Mientras que el Evangelio Llega a toda la creación A todas las naciones Entonces Ya está la idea Distinta Y cuando comienzan A morir Los primeros Testigos oculares Especialmente Los apóstoles Comienzan a ser Martirizados Es cuando se ve La necesidad De poner Por escrito Esto Que Jesús Dijo Hizo Enseñó Y ya habían pasado Más de 24 años Pero Como el Señor Prometió El Espíritu Santo Les recordará Todo lo que yo Les he dicho Es una obra Del Espíritu Santo Lo que se comienza A poner Por escrito Porque no se escribió En el año 33 No es que Jesús Estaba allá Y alguien estaba Escribiendo Bueno Jesús Dijo tal cosa Y copiando rapidito No Pasaron 24 años O sea que El Espíritu Santo Si estaba haciendo Su obra En los apóstoles Efectivamente Es un regalo De Dios Y ese Espíritu Santo Que llega a vivir Y claro Están los tres Padre Hijo Y Espíritu Santo Igual que en la Santísima Eucaristía No solamente Recibimos a Jesús En esa hostia Consagrada Está el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Son uno solo Son un solo Dios Los tres Están haciendo La obra De la santificación Aunque se le atribuye De manera especial Al Espíritu Santo Pero los tres Están ahí Ahora Ese Espíritu Santo Es el Santificador Es el que nos ayuda Para ser santos Porque la santidad No es una conquista Humana No es un logro Que el ser humano Alcanzó Por nuestros propios Méritos Que es lo único Que nosotros Logramos Solamente Lo único Que logramos Es pecar Es lo único Que hacemos Cuando no está El Espíritu Santo De Dios En el corazón Es imposible Ser santos Porque en sí La obra Que el Espíritu Santo Es extraordinaria Por ejemplo Perdonar A sus peores Enemigos Esa no es una obra Que brote Espontáneamente En su corazón Que alguien Llegara a su casa Y le matara A uno de sus hijos Si eso pasara Que alguien Llegara Y por robarlos Amenaza Con matar A alguien Y se le dispara El arma Y efectivamente Muere esa persona Y él sale corriendo Si O que con Alevosía Con Conciencia plena De lo que hace Viene con la tarea De matar a alguien Porque alguien Le pagó Un sicario Y efectivamente Encuentra Su objetivo Y le quita la vida Y sale corriendo Si Que el Señor Nos diga ahora Amen a sus enemigos O sea A ese que acaba De matar a su familiar A su papá O a su hermano O a su hijo Y que salió Corriendo Y venía con Intención Y no está Arrepentido No está Arrepentido Se subió Una moto Y va toda Quien sabe Para donde Si Cuando el Señor Nos viene Y nos dice A nosotros Amen a sus enemigos Recen por los que Los persiguen Y calumnian Eso es imposible Sin la ayuda Del Espíritu Santo Solo el Espíritu Santo Reinando En el corazón Obrará Ese milagro De que Su corazón Ya no esté Lleno de odio De rabia De venganza Pronunciando Maldiciones Y que se muera Y que no se que más Cuando su corazón De verdad Ha perdonado Hasta sus peores Enemigos Y es capaz Inclusive De amarlos Amarlos Como Jesús Que estaba Siendo asesinado Cruelmente Porque desde que Lo apresaron En Gensemaní Comenzaron Los golpes En forma Y como estaba En medio de la oscuridad Le daban bien duro Y quien estaba Haciendo testigo Que mires Que a él le pegó Le dieron con una cadena Durísimo Le dejaron su ojo Morado Y quien fue Esta es vuestra hora Dice Jesús El del poder De las tinieblas Efectivamente Ya le estaban dando Durísimo Desde ese momento Ya Luisa Picarreta Que tuvo esas visiones Acerca de la pasión De Jesús Y escribió ese libro Que se llama Las horas de la pasión Que usted puede descargar En internet gratis Escribe en el buscador De Google Las horas de la pasión Punto pdf Descargar Y es gratis Es de libre difusión Ahí En las revelaciones Místicas que tuvo Pues ella Durante 64 años 64 años Luisa Picarreta Todas las noches Sentía los dolores De la pasión de Jesús Y tenía las visiones De lo que pasó En la pasión de Jesús Con todo detalle Como si estuviera ya Ese día En que sucedió Y Luisa Picarreta Muestra como los golpes Eran terribles Y por cierto Hubo un momento En que lo empujaron Allá en el torrente Cedrón El torrente Cedrón Era una Una quebradita Un pequeño río Pero se había secado Y en la época De Jesús Se convirtió En el desagüe De las aguas negras De la ciudad De Jerusalén Esas eran las aguas negras El río negro De la ciudad De Jerusalén Todas las aguas negras Iban a parar allá Y cuando iban pasando Por ahí En ese puentecito De piedra Empujaron a Jesús Cayó del puente Cayó entre ese sitio En las aguas negras Su cabeza Sus dientes Chocaron Contra esas piedras Y esa agua negra Entró a su boca Que es lo que dice Jesús Que Él ofreció eso En reparación De los que pasan A comulgar Estando en pecado mortal Es igual Cuando usted Pasa a comulgar Cuando usted Está en pecado mortal Pasa a comulgar Es como si le diera Un vasito Con aguas negras Cogidas de la alcantarilla A Jesús en su boca Es igualito Para Jesús Es lo mismo El pecado es eso Y viene todo Lo que estaba sufriendo El Señor Y la flagelación Fue terrible Testigos falsos Que ni coincidían Entre ellos Con sus testimonios Falsos Para llevarlo a la muerte En cosas graves En cosas graves Es que Él dijo Que no hay que pagar El impuesto a César No señores Él dijo Dale a César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Pero estaban levantando La calumnia Que Él dijo Que no hay que pagar Los impuestos Para echarlo en contra Del imperio romano Y era falso Y lo estaban Lo flagelaron De una forma tremenda Muy cruel Y lo estaban Clavando a la cruz Sus manos traspasadas Por un clavo Grueso y cuadrado Sus pies ¿Y qué está haciendo Jesús En ese momento? Está rezando por ellos Sus peores enemigos Sus asesinos Los que lo estaban matando Con odio cruel Que nadie estaba arrepentido Antes le gritaban Bájate de la cruz Y creeremos ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Padre Perdónales Porque no saben Lo que hacen Perdonando A sus peores enemigos Enemigos Que lo odiaban A muerte Y lo estaban llevando Efectivamente A la muerte Pues para que uno Pueda hacer lo mismo Para poder perdonar A sus peores enemigos Necesitamos El Espíritu Santo Es obra del Espíritu Santo Es Él El que nos ayuda A vencer Esa situación negativa Y a perdonar De corazón Y a perdonarse De corazón Es el Espíritu Santo De otra forma Es imposible Es imposible Ser santos Es imposible Sin el Espíritu Santo ¿Cómo más va a perdonar A sus peores enemigos? Esteban Que dice el texto bíblico Que estaba lleno De Espíritu Santo Y de fe Esteban Uno de los diáconos De los siete Que fueron elegidos Para administrar Los bienes En medio de todos Para no desatender A las viudas Esteban Cuando estaba Obrando Milagros Sucedían milagros En sus manos Igual que con Jesús Y mucha gente Estaba creyendo Lo cogieron Lo llevaron Al tribunal Y termina Con ese momento En que apedrean A Esteban Porque le dice La verdad a ellos Que se han opuesto Al Espíritu Santo Y cuando llega El momento En que lo están Matando Apedreado Era Dale piedra Hasta que se muriera Era darle piedra Por la cabeza Hasta matarlo Eso no era otra cosa Era hasta que muriera Y cuando lo están Matando Él está repitiendo Solamente Señor Jesús En tus manos Encomiendo mi espíritu Y que más dice Padre No les tengas en cuenta Este pecado O sea Está perdonándolos Está rezando Por ellos Si no le tengas en cuenta Ese pecado Ahí está el camino Esto es muy Muy claro Muy claro Y nosotros Tenemos Ese regalo Si nosotros Queremos Podemos Entrar en el camino De la santidad De la santificación Acogiendo Al Espíritu Santo En nuestras vidas Y tomando La decisión De ser santos Querer ser santos Que es una tarea Que dura toda la vida Porque la tarea De la conversión No es algo Terminado ya No es como El pocillo Que ya se moldeó Y entró al horno Y ya salió bien duro No El proceso De la conversión Es un proceso Que dura Toda la vida Es un proceso Que dura Toda la vida Y es un proceso Duro Difícil Porque a lo largo De la vida Vamos a tener Miles de tentaciones Esa es la realidad Llega uno A los 90 años Y allá Van a llegar Tentaciones Para que pelee Con los médicos Con las enfermeras Para no tomarse Las medicinas Para escupirlas Para esconderlas Por ahí entre la ropa Botarlas allá En la caneca De la basura O en el baño Y no tomarse Las medicinas Y volverse rebelde Y desobediente Y no se es ayudar Y regaña a todo el mundo Perfectamente Tentaciones De todo tipo Hasta lo sexual Así tenga 90 años Allá le llegarán Las tentaciones Que comenzó A mirar A la enfermera Con los ojos Que no son Perfectamente Eso va a llegar Tentaciones Vamos a tener Toda una vida Pero cuando Nos dejamos Guiar Por el Espíritu Santo El santificador Las cosas Cambian En cambio Si nos dejamos Guiar Por la carne Por los instintos Por nuestros Apetitos Los deseos De la carne Pues No dejamos Actuar Al Espíritu Santificador La carta A los gálatas En el capítulo 5 Que es un texto Que vale oro A partir del Versículo 16 Al 25 Dice Hermanos Caminen Según El Espíritu Y no Realizarán Los deseos De la carne Pues la carne Desea Contra el Espíritu Y el Espíritu Contra la carne Efectivamente Hay entre ellos Un antagonismo Tal Que ustedes No hacen Lo que quisieran Pero si son Conducidos Por el Espíritu No están Bajo la ley Las obras De la carne Son conocidas Fornicación Impureza Libertinaje Idolatría Idolatría Hechicería Enemistades Discordia Envidia Cólera Ambiciones Divisiones Divisiones Amor Amor Alegría Alegría Paz Paciencia Afabilidad Bondad Lealtad Modestia Dominio De sí Contra esas cosas No hay ley Y los que son De Cristo Jesús Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Si vivimos Por el Espíritu Marchemos Tras el Espíritu Entonces Esto es muy claro Eso que dice El texto bíblico Esto es Gálatas 5 Desde el verso 16 Al 25 Lo que dice El Espíritu Santo En este texto Es muy claro Nosotros tenemos Que tomar la decisión De dejarnos guiar Por el Espíritu Santo Caminar Según el Espíritu Para no realizar Los deseos De la carne Para vencer Esas tentaciones Y mire como son Fornicación La famosa unión libre Que por cierto No se llama unión libre Ese nombre No existe Primero que todo Porque no es libertad Cuando dice el Señor En San Juan 8 34 Que todo el que comete Pecado es esclavo Entonces usted Vivir en pecado No es libertad Esa es una esclavitud De Satanás ¿Por qué utiliza El diablo La palabra Libre Para hacerle creer Que el matrimonio Es una esclavitud Que ya no es libre Que ya no le van a hacer Lo que quiere Que quiere acosarse Con cinco muchachas Al tiempo Y ya no puede Ahora le toca ser fiel A una sola esposa Y ya no pudo ser libre Para hacer lo que quiere En la vida Eso se llama El libertinaje Y está incluida En esta lista El libertinaje Fornicación Impureza Libertinaje Y eso es un tema Muy complejo Y muy delicado ¿Cuánta gente No vive en fornicación Hace años? 10 20 30 años 40 años En fornicación En unión marital De hecho Viviendo así Todos los días Espíritu Santo No gracias Mejor vivimos así No más Así no más Ni sabemos Lo que estamos poniendo En riesgo Es la salvación Eterna Vivir en ese pecado Mortal De fornicación Es ponerse en riesgo Porque dice ese texto Que los que tales Cosas hacen No heredarán El reino de los cielos Usted se va a vivir Así en pecado Está cerrándose Las puertas Del cielo Llega la muerte De sorpresa Y le va mal ¿A cambio de qué? ¿Qué cosa buena Quedó de eso? Nada Eso hay que pensarlo Dos veces Fornicación Impureza Tanta pornografía Tanto desorden En la vida sexual Tanto desorden Y como se vuelve normal Como ahora cantan eso Que es una fantasía sexual Ni sabe lo que está diciendo ¿Qué fantasía sexual? Hacer cosas en contra De lo normal Para sentir cosas raras Entonces que si su fantasía sexual Es que su esposa Se disfrace de enfermerita Ella no es enfermera Pero que se ponga un vestido De enfermera Y una jeringa Y no sé qué más cosas Y juguetes sexuales De esos No es de Dios Es solamente la escuela De la infidelidad Que se sentiría Si estuviera con una enfermerita No, no Que se disfrace De empleada de servicio Con una super mini falda Y que está limpiando el polvo Y haciéndose la que no es No, esas fantasías sexuales Solamente van desviando Por caminos que no son ¿Sí? O que hacer Esas cosas de la intimidad En determinados sitios Prohibidos No Eso solamente Desordena la vida sexual Y le va llevando Hacia la infidelidad Es un tema delicado Todo lo que tiene que ver Con la pornografía Esto es para mayores De 18 años Olvídese Eso solamente Para el que se rechaza A seguir al Espíritu Santo Al que rechaza La inspiración Del Espíritu Santo Porque no es Todo ese contenido Para adultos No es para adultos Más bien para adúlteros Sí Pero no para adultos Es desorden Es perversión La pornografía Corrompe Pervierte Si el criterio Es el placer Entonces con tres mujeres Va a experimentar Más placer Usted como hombre Se va a sentir Más macho ¿No es así? O como mujer Ah que tiene la capacidad Para estar con cinco hombres Al tiempo Ah no es que la hace Más mujer La más dura Y se toma la foto Con todos esos cuatro hombres Cinco hombres alrededor Ese es un tema fuerte Pero eso está ahí Metido en la pornografía O cosas mucho más peores Como es el tema De la pornografía Donde están niños incluidos O donde hay animales O cosas por el estilo El fetichismo El fetiche significa Una cosa Que genera Sentimientos Deseos Todo eso Es el espíritu De la carne Del mundo Del maligno Y uno tiene que decidir Si más bien vive Según Dios Idolatría No son las imágenes Católicas Dentro del templo Había imágenes Dentro del templo Había imágenes Y exo 25 Dice Dios Haz dos imágenes De ángeles De querubines Dios no se contradice La imagen De los ídolos Si Una señora En Bogotá Estaba buscando Un apartamento Para ir a vivir Y entró A un apartamento Muy bonito Y todo Pero ahí en el patio Como en un pequeño hall La parte de atrás Había una imagen De un Buda Y lleno de monedas ¿Qué es? Eso es un ídolo Porque es un falso Dios Buda no es Dios Conservamos los huesitos De Buda En cambio La tumba de Jesús Si está vacía Están todas partes Menos en la tumba Pero los huesitos De Buda Si están ahí Era un ser humano No era un Dios No era un Dios Aunque él haya dicho Que era la reencarnación De un Dios No, no es cierto Y si usted tiene La imagen de un Buda Y le bota monedas Estaba lleno de monedas Ahí al lado Que para la buena suerte Esa sí es idolatría Eso sí es un ídolo O que usted compró Un papiro Y en el papiro Está la imagen De un hombre Cuerpo de hombre Pero con cabeza De lobo O con cabeza De un águila O con cabeza De cocodrilo O que el cuerpo Es el de un león Pero la cabeza Es la de un faraón Que es la efigie Que está al lado De las tres pirámides Y es grandísima Ahí está Cuerpo de león Pero la cabeza De un hombre Un faraón Ese es un ídolo Eso sí no hay que tenerlo En la casa Ni la imagen de Isis De Osiris Ni de Thor Porque también Ese es otro punto Que también hace creer Que es un Dios Thor Que está metido Entre el tema De los vengadores De los Avengers Thor No Falso Dios O Zeus Esos son los ídolos Esos son los ídolos Es una imagen de ellos Esos son ídolos Esa es idolatría Pero el Señor Nos va a mostrar En su palabra Que la idolatría Es el amor al dinero A pegarse al dinero No compartirlo A pegarse al dinero A hacer lo que sea Por tener dinero Cuando usted hace Algo prohibido por Dios Con tal de tener dinero Rápido Fácil Sin trabajar Y bastante Y se mete en el mundo Del narcotráfico O se vuelve contrabandista O es estafador O es secuestrador Estimador O sale con arma A atracar a la gente Amordaza a las personas Trae un carro De trasteos Sube todo Y a los dueños De la casa Los dejan cerrados Amordazados En el baño Y eso si no Les quita la vida Para no dejar testigos Porque estamos en ese mundo Pues uno se desvía Del camino Que entra en el mundo De la prostitución Haz que me dan Platica por acostarme Con alguien Ese camino El ídolo Del dinero Lo está desviando Por caminos En contra de Dios Esa es la idolatría No las imágenes O si no Dios nos mandaría Hacer imágenes En número 21 De una serpiente O en primer libro De los reyes Capítulo 6 Donde el templo Estaba lleno de imágenes Que se dice el texto bíblico Que Dios le dio destreza Dios dio destreza A los escultores De las imágenes Dios le dio destreza Para hacer las imágenes Entonces Dios les va a dar Destreza Para Para que pequen Entonces haciendo una imagen No las imágenes no son La imagen de un ídolo Si es Pero no las imágenes Si no Dios No mandaría hacer imágenes Exodo 25 Dios no se contradice Es como si un papá Le dijera a su hijito No fume Y al rato Vea al papá fumando Ahí en la sala No Dios no se contradice Que primero dice Hagan Y después dice No hagan No Dios no se contradice Son los ídolos Lo que reemplace a Dios Su esposo puede ser su ídolo Si por su esposo Ya no va a misa Su esposo es el ídolo Si su esposo le dice No para que Tanto ir a misa Ya ando es oscura No se que Y ya usted ya no va a misa Su esposo es su ídolo Cuando usted se aleja Tiene que ver con la brujería Que el horóscopo Todo eso No es de Dios Enemistades Peleas por cualquier cosa Con los hermanos Por la herencia O lo que sea Enemistades Discordia Cuando los corazones Se separan Por herencias Por ejemplo Eso pasa mucho Envidia Si hoy hay envidia En el corazón No estamos en el camino Correcto Cólera Rabia Ira Se pone rojo de la rabia Rompe las cosas Ese no es el camino Ambiciones Anhela tener Hace lo que sea por tener Ese no es el camino Divisiones El tema de las sectas Algunos no les gusta Que yo diga esto Pero eso está prohibido Por Dios Si usted se dividió En la unidad total Se separó Y hace un ranchito aparte Esas divisiones Están prohibidas Por Dios Y mira el siguiente Disensiones ¿Qué es una disensión? Disentir Disentir ¿A qué se refiere? En el Nuevo Testamento Dice Que la multitud De los creyentes No tenía sino Un solo corazón Y una sola alma Un mismo pensar Y un mismo sentir O sea que todos Sentían lo mismo ¿Qué sentían? Amor por Jesús Eucaristía Cuando usted ya no ama Jesús Eucaristía Y dice No yo opino Que eso es un signo Es un símbolo Es una representación Disiento de ustedes Disiento de ustedes Ya no creo en la Eucaristía Yo opino que eso es un signo Disentir Eso es una obra Del mal De una de las obras De la carne Disentir Ya no siente lo mismo Si usted va al siglo III Siglo IV Todos los creyentes en Cristo Todos en el siglo IV Todos pensaban y sentían lo mismo Había una sola iglesia en esa época Siglo VI igual Siglo VIII igual Siglo IX igualito Todos pensaban y sentían lo mismo Y en que estaban pensando Que sentían Amor a Jesús Eucaristía Búsquese en siglo VI Siglo VIII Siglo II A ver en que pensaban ellos Y que sentían Todos sentían lo mismo Jesús Eucaristía Presencia de Dios Cuando usted en el siglo XVI Cambia la doctrina Y dice No yo opino que no Disentir Esa disensión Disentir No siente lo mismo No piensa lo mismo Eso es pecado Y está aquí Galatas 5 y 19 Rivalidades Rivalidades Entre la política Y se convierten en enemigos Renuncia a eso ¿Cómo es posible Que vamos a revivir Los odios De hace 50 años Cuando uno se ponía En una camiseta roja Y otro En una camiseta azul Y se echaba machete ¿Cómo vamos a reencauchar eso hoy Solo que los colores De las camisetas cambian? No Cuando entran Las rivalidades Las peleas Por la política Eso no es de Dios ¿Qué les he dicho Con respecto a eso? Y lo que yo les aconsejo De corazón Conozca a los candidatos Además No estudiaron con usted En la escuela En el colegio Usted ya conoce Si él era tramposo Usted ya sabe Si él hacía chanchullos Si él Hacía trampa En el colegio Usted ya lo sabe ¿Cómo lo va a elegir? Usted ya lo conoce De toda una vida ¿No? Fuera un extranjero Que acabara de llegar Y dijera Mire es que yo soy así No es que usted ya lo conoce Usted sabe ¿Por quién va a votar? Y peor si le dice Mire si usted vota por mí Yo le voy a dar 500 mil pesos Le voy a dar 200 mil pesos Le voy a dar un puesto A su hija Para que sea la secretaria De la secretaria De la secretaria ¿Sí? Si usted entra En ese camino De la corrupción Se desvió Del camino de Dios Si la muerte Llega al día siguiente Le va mal Y ese dinero Que recibió Que por pagar un voto Tiene que entregar Tiene que devolverlo Eso no es suyo Ese dinero Le cierra las puertas Del cielo ¿Qué es lo que le ha dicho? Conozca a los candidatos Conozca a todos los candidatos Y vota a conciencia No por el interés personal Porque eso se llama corrupción No entre en el camino De ser corrupto No se deje tentar Y cuando vaya A la urna de votación Su voto es secreto Su voto es secreto No le diga a nadie Por quién votó Ni su esposa Ni sus hijos Nadie tiene que saber Por quién votó usted Nadie ¿Por quién votó usted? Por el mejor A conciencia Listo Hay peleas Para que uno se ponga Una camiseta de un color Y otros de otra Y se peleen No Que la mitad de la familia Se puso camiseta de un color Y la otra mitad Camiseta de otro color Y son enemigos hoy Todavía son enemigos Aunque ya pasaron Las elecciones Hace rato ¿Sí? Y siguen hoy de enemigos Y se miran feo Van a misa Y unos miran para allá Para esa pared Y los otros miran Para esa pared No sean la paz ¿Creen que eso es Camino de Dios? Eso está prohibido Por Dios Rivalidades Borracheras Ni hablar de las borracheras ¿Cuánto daño Se hace borracho? ¿Cuánto daño? No es el camino Borracheras Orgías Y cosas por el estilo Y los prevengo Como ya los previne Que quienes hacen Tales cosas No heredarán El reino de Dios En cambio Mira una persona Que se deja guiar Por el Espíritu Santo ¿Cuáles frutos produce? El fruto del Espíritu Es amor Piensa ¿Hay amor en su corazón? ¿O hay odio? Ustedes eligen ¿Hay odio? ¿O hay amor en su corazón? ¿Odia a alguien? ¿O ama a sus enemigos? Ustedes eligen Amor Alegría No nos dejemos Sumir en la tristeza El Señor dice Estén siempre alegres Pero Señor No tengo trabajo Estén alegres Dios le proveerá De hambre no se va a morir Dios le dará el pan De cada día Cero tristezas Decía Santa Teresita El niño Jesús Tristeza y melancolía Fuera de la casa mía Viva alegre Aún en medio De las adversidades Aunque usted Estén en silla de ruedas Yo conozco gente Que está en silla de ruedas Y es feliz Es alegre Eso no se entiende Eso es obra del Espíritu Santo Del mundo Dice ¿Cómo se le ocurre Que usted esté alegre? Si usted está en silla de ruedas Si hay gente alegre Y feliz En medio de una silla de ruedas Cuando el Espíritu Santo De Dios está presente Vencemos Todos los obstáculos El fruto del Espíritu Es amor Alegría Paz Pero la paz Que inicia en el corazón La paz de la conciencia Paciencia ¿Qué es eso de la paciencia? Que usted nunca se ponga de mal genio Por nada Por nada Que nada le robe la paz Que nunca se ponga de mal genio La palabra en griego Para hablar de la paciencia La palabra macronimia Eso es lo que traduce paciencia Macronimia Macro Y grande Nimia Alma De ahí viene Longanimidad O magnanimidad Magna es grande ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso? Alma grande Capaz de perdonar Que no se pone de mal genio Un ejemplo para entenderlo Una olla grande Y una olleta pequeñita Y una olleta pequeñita Y delgadita La olla grande De esas de cuarenta Echamos un litro de leche Y le ponemos fuego por debajo Y después de un tiempo Comienza a hervir Pero no se regó Olla grande Alma grande En cambio La pusilanimidad Que es cuando es más pequeño Es una olleta delgadita El mismo litro de leche Y el mismo fuego que allá Pero al momentico Cuando comienza a hervir Se botó Apagó el fuego Y se salió el gas Mejor dicho Porque así Explota Alma grande Que nada le ponga de mal genio ¿Qué cosa tan difícil? Eso es dejarse guiar Por el Espíritu Santo Paciencia Afabilidad Despertar confianza Bondad Ser buena Hay gente que se dedica a ser mala Ustedes lo saben Lealtad Lealtad Que su esposa O su esposo Puede ser usted Cayó en un accidente Quedó en silla ruedas Pero usted dice Cuenta conmigo Yo voy a estar ahí Y está al lado de su esposo Aunque toque Ahora ponerle pañales Está al lado de su esposa Aunque ahora toque Ponerle pañales Lealtad Firme hasta el final No es que al día siguiente salió Y se fue con otro Más chiquito Más jovencito Más Con más plata Porque el enemigo La pone en esa tentación No crea que no Lealtad Modestia Es la humildad Y la sencillez Es decir humildemente No ostentando Usted se pone una cadena de oro Y sale a la calle Está pidiendo que lo roben Sale con esa cadenita de oro Al cuello Y dice Róbenme por favor Aprovechen Estoy botado No Renuncia a eso Que no sea su anhelo Tener eso No es necesario Ahora dice Dominio de sí ¿Cómo? Controles Su lengüita La lengüita Dominio de sí Si sea guiar por el Espíritu Lo va a poder hacer O si no Se nos salen las palabras Que no debemos decir Y dice Contra estas cosas No es ley Y los que son de Cristo Han crucificado la carne Con los pasiones Y los deseos Si vivimos por el Espíritu Marchemos Tras el Espíritu Pues ese Espíritu Santificador Quiere hacernos santos Pero la decisión Es nuestra Si nosotros no queremos ¿Quién nos va a obligar? La decisión es nuestra Ser santos No olvidemos Que la Sagrada Escritura Dice lo siguiente En Hebreos 12-14 Busquen la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá a Dios No olvidemos La bienaventuranza Dichoso Lo limpio De corazón Porque ellos Verán a Dios Es necesario Ser santos Es necesario Ser santos Como dice En Levítico 19 Sean santos Como yo El Señor Soy santo Los escogí Entre las naciones Para que sean Míos Mateo 5-48 Dice Sed perfectos Como el Padre Celestial Es perfecto Y también Dice en ese mismo Evangelio Sed misericordiosos Como el Padre Celestial Es misericordioso También en Primena de Pedro Va a decir Como es santo El que os llamó Sed también Santos En toda vuestra Conducta Hijos de Dios Intachables Irreprensibles Sin mancha Sin mancha Pues ese es el camino No hay otro Si queremos llegar al cielo Ese es el único camino Ser santos Como Dejando al Espíritu Santo Hacer su obra Dándole una buena respuesta Al Espíritu Santo Conociendo la palabra Y poniéndola en práctica Que nuestra Madre del Cielo Nos ayude en ese camino Así sea Nos ponemos en pie Por favor Profesemos juntos Nuestra fe Crean en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Crean en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Crean en el Espíritu Santo Señor Y ador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma oración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica Y apostólica Confieso que A un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Una persona Que por favor Nos colabore Con las preces Con las oraciones Hermanos En estos días alegres De la Pascua Te damos al Señor La renovación espiritual De los creyentes Y la fe En Cristo Resucitado Para todos Los que aún no conocen No lo conocen Y digamos con fe Escucha Señor Nuestra oración Escucha Señor Nuestra oración Por la Santa Iglesia De Dios Para que al contemplar Asiduamente A su Señor Que reina Que reina En los cielos No se deje cautivar Por los bienes De la tierra Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por todos los pueblos De la tierra Para que lleguen A conocer A Jesucristo Como salvador De todos Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por todos los que Estamos aquí reunidos Para que el triunfo De Jesucristo Sobre la muerte Nos haga esperar La venida definitiva De su reino Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por nosotros Para que en medio Del mundo Demos testimonio Con nuestra vida Que el destino De todos No está en este mundo Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración En un momento de silencio Presentemos al Señor Nuestras intenciones Particulares Améns Améns Escucha Señor Nuestra oración Señor Dios Que libraste la muerte A tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Escucha con amor Las oraciones de la iglesia Y líbrala De todos los males Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tenga la onda De sentarse Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La vida Los deseos De ti no Y la paz Amén 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 Por en hermanos Para que ese sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso sacrificio para nuestra gloria es su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia concédenos Señor según la promesa de tu Hijo que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues para llevar a plenitud del Sacramento Pascual enviaste hoy el Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu Unigénito en los comienzos de la iglesia el reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 Dicen los querubines Santo 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 es nuestro rey ya ven Santo 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 es el que nos redime porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasarán más sus palabras no pasarán cielo y tierra pasarán más sus palabras no pasarán no 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 pasará no 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 pasará bendito el que viene en nombre del Señor la gloria de Jesucristo el hijo de David osana en las alturas del mundo al Salvador bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor cielo y tierra pasarán más palabras no pasarán cielo y tierra pasarán más palabras no pasarán no 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 pasarán no 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 pasarán padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu hijo señor nuestro que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco y todos nuestros obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica señor damos gracias por tantos favores recibidos ponemos en tus manos en tus manos la salud y bienestar de todas nuestras familias especialmente de Adriano Quintero de quienes nos siguen por las redes sociales y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el día de Pentecostés en que el Espíritu Santo se manifestó a los apóstoles en lenguas de fuego veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro Pablo Andrés y la de todos los santos por sus méritos y oraciones con senos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda Padre haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo Señor nuestro el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó ese cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe llamo su muerte clamamos su resurrección ven Señor Jesús por eso Padre nosotros sus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo Señor nuestro de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio habrá nuestro padre en la fe y la ablación pura de tu somos sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar nos damos la bendición seamos colmados de gracia y bendición acuérdate señor también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansan en cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires con el bautista esteban matías y bernabé y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por cristo señor nuestro porque sigues creando todos los bienes los santifica los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la pasos dejo mi pasos doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz la paz sea con todos ordero de dios que quita los pecados de los hombres ordero de dios que quita los pecados de los hombres ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra te llevará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén la santa comunión terminando la santa misa padre bueno creemos con todo el corazón con todo el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén oremos oh dios oh dios que comunicas generosamente a tu iglesia los bienes del cielo protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del espíritu santo y para que el alimento espiritual aproveche como incremento de redención eterna por jesucristo nuestro señor amén vamos a ponernos en pie recibimos la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sus familias permanece para siempre amén la alegría del señor en nuestra fuerza pueden ir en paz damos gracias a dios feliz día feliz semana para todos por favor compartir esta publicación compartirla al escucharla aunque ya haya pasado tiene efecto el señor obra maravillas compartirla lo mismo tanto cuando se suba diferido compartirla tiene efecto es es una obra de dios es un regalo de dios que dios le siga bendiciendo a todos feliz día para todos